¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Abriendo Álbumes, soy Bernardo Méndez y está Ricardo Méndez. El día de hoy tenemos el nuevo álbum de superhéroes de Marvel de Polini, así que no se despeguen porque tenemos una caja completa. Y estamos aquí, está Ricardo Méndez, yo soy Bernardo Méndez y pues vamos a enseñarles este álbum, Ricardo. Bueno amigos, pues por fin hicieron el álbum de Marvel, aprovechando que este año se cumplen 80 años de Marvel Comics. Y bueno, pues qué mejor forma de celebrar que con un álbum que tiene de todo, tiene estampas normales, tiene tarjetas y tiene stickers. Y bueno, este es el álbum de Panini y bueno, tenemos una caja, pero el álbum no viene, solo viene con... Es como un coleccionador. Ajá, puedes armarlo y haces tu caja para las tarjetas especiales. Aquí están las instrucciones de cómo tienes que armar la caja, pero cada una de las tarjetas es uno de los cómics representativos de Marvel en algún punto de su historia. De los 80 años y también viene un cómic de Marvel, lo cual está padrísimo, donde con algunas estampas especiales vamos a ir llenando. Así que, Ricardo, vamos a empezar a abrir esta caja completa de Marvel Super Heroes. El costo del sobre es de 20 pesos mexicanos y trae 50. Entonces, pues vamos a abrirlas, vamos a abrir todas. Vamos a ver qué tanto nos hacen falta para llenar el álbum con una sola caja. Cada sobre incluye ya una tarjeta especial. Por ejemplo, miren, uy. Esta está padrísima de los nuevos Hombres X. ¡Oh, qué bonita! Se ganó con esta. Y yo tengo este cómic. Me acuerdo muy bien de este cómic. Es buenísimo. Además, esto es totalmente de los 90, la era de Chris Claremont. De Jim Lee. Jim Lee. O sea, este es uno de los cómics más vendidos de toda la historia. Está increíble. Y mira, a los dos nos salieron de los Hombres X. De las especiales, que es como platinada. Y esta es una de las portadas, de las muchas portadas de la Guerra Civil. Y bueno, estas, el costo del sobre es porque tiene estas tarjetas que son como las de antes. Son tarjetas que se pusieron muy populares, sobre todo en los 90. Así que bueno, ya tenemos dos. Es el primero que abre. Mira, me salió. Ese es de Avengers Contra X-Men. De los Avengers Contra X-Men. Mira, uno de los números primeros de los Hombres X. Bueno, este es Ant-Man y la Vispa. Y Ghost Rider. Era uno de los números de Ghost Rider. Estas son estampas normales. Aquí yo tengo de las especiales a Doctor Strange. Tenemos de la historia de Hulk. Avengers. Mira, me salió una Stan Lee. Esa es la número uno. ¿Cuánto va que es la número uno? Y es la número uno. Una Stan Lee. Oye, qué padres están, eh. Ve nomás la tarjeta que me salió. Ah, maravilla. Tormento. Tormento de Todd McFarlane. Este también es un cómic maravilloso que yo tengo ahí por ahí guardado. Y es uno de esos cómics que son caros, caros, caros. De estas que me salió aquí. Kingpin. Esta de Kingpin. ¿Te acuerdas del álbum de Jurassic Park? Ajá. Tenía relieve. Esta tarjeta es especial también. Siente el negro. Ah, tiene relieve. Claro. No creo que brille ni nada. Pero es distinta a las otras tarjetas. Podrán ver el marco. Es azul. Pero tiene un relieve bastante interesante. Y bueno, me salió Kingpin. Me salió Daredevil. Y miren, el guantelete infinito. Y bueno, vamos a seguir abriendo sobres. Y ahorita en un momento vamos a ir pegándolas en el álbum. Y les vamos a enseñar qué tanto logramos llenar con solamente una caja de panini. Vamos. Y esta es la última de la caja. Y miren qué padre está esta delecta. Tiene relieve. Alpha Fight. Ball con el escota, la de gama. Aquí. Y bueno, New X-Men. Y bueno, entonces, ahora sigue el momento de ordenarlas. Ya tenemos el bolo, ¿no? Así de. Tres. Mira, salió otro. Tres. Veinte. Veinte. Que te quiero. Veinte. Ya. Cuatro. Ochenta. Cinco dieciséis. Bueno, ya que tenemos todos los montoncitos por... Por, digamos, cada decena de la numeración. Lo que procede ahora es, en el aspecto del método compulsivo, es agruparlas justamente así por nombre. Por número, ¿no? Noventa y dos. Noventa y uno. Noventa. Ya cuando tienes el mazo, entonces ahora sí, pasas al álbum y empiezas a pegar desde la uno y adelante. Muy bien. Entonces, sigamos. Y aquí están. Estas son las repetidas, las repetidas, las no repetidas y las no repetidas. Estas son las repetidas de la Stradicard. Tuvimos, pues, un promedio bastante decente de repetidas. Así que, pues, vamos a empezar a llenar este álbum de Marvel y ahorita lo ven. ¡Tarán! ¡Tarán! Justamente aquí está. Mira, ya les tenemos. Es un triunfo hacer estas, ¿eh? Que parezca una sola imagen. Déjame. Ahí está. Y nos vemos. Página 2. Los Cuatro Fantásticos. Ok. Ahí están los Cuatro Fantásticos. Completo. La siguiente parte, obviamente, el Hombre Araña. Y bueno, aquí están los Avengers. Y hasta ahorita no ha salido ni, no ha faltado ninguna. No, nos van a empezar a faltar. Aquí hay una que nos falta. Vamos a llevar la cuenta. Justamente con los supergrupos. Nos falta la 41, entonces va una. Y aquí la 49, faltan dos. En la de la zona del Capitán América. Bueno, aquí tenemos el acoplado de Iron Man. Ahí está. Para que se ve ahora sí bien como es la plateada. Ahí se ve. Vamos muy bien. La siguiente hoja es Thor. Es dedicada a Thor. Muy padre. Está con Silver Surfer. La pelea contra Hulk. Los cómics más importantes. Y ahora está Hulk. Y los X-Men. Magneto. Cable. Darth Phoenix. Saga. Todos. Wolverine y Deadpool. ¿Cómo no podían estar juntos? De momento van, están faltando dos. Aquí están los eventos Marvel. Guerras secretas. Uno de los más importantes de la historia. Este colar también es un logro que quedará bien. Tenemos a más personajes. Daredevil. Electra. Electra. Punisher. Uy, nos faltó la más. Tres. Ya nos faltan más. Aquí son los héroes urbanos. Justamente nos falta la de Punisher. Jessica Jones y todos los demás aquí. En el Universo Marvel nos faltan dos. Entonces, ¿cuántos van? Cinco. Cinco. Pero aquí está Thanos con... Thanos y Thor. El Giant Man. Y bueno, aquí está. Seis, siete, ocho. The Ant-Man y Ghost Rider. Aquí falta este para terminar este cromo completo. Y ahora los héroes mágicos. Faltan nueve. Se van faltando nueve. Diez. En héroes cósmicos. Todo el Universo Marvel. Ahí está Nova Silver Surfer. Los güeyes de la galaxia. Y mira, la Capitán Marvel. Que no alcanzó esta pita. Y los inhumanos están completos. Y mira, está bien padre esta parte que es como un cómic. Aquí es el cómic, ¿no? Este es el cómic. La celebración de aniversario. Es una historia creada con un poco de todos, ¿no? Las imágenes. Ahora, ustedes dirán, ¿esto es el cómic? Pues no, porque esta es una estampa. Esta es otra estampa. Sí, hay que tener cierta magia para pegarla así. Mírame, aquí podrán ver que nos falta esta. Nos falta una. Es la once, ¿no? Once. Pero aquí, por ejemplo, aquí está otra estampa. Y así, ¿no? Entonces, pero para que vean. Y es una historia juntando a todos los universos y todos los orígenes de los personajes. Esta es una estampa. Aquí termina el cómic. Y, pues, vamos con el Atlas Marvel, ¿no? Que son los otros mundos, los otros reinos. Ahí está Wakanda. Aquí está Atlantis. La Tierra Salvaje. La Tierra Salvaje. La Feria. Y los nuevos. Pues, nuestra última página, que son los nuevos personajes. Ahí está. Los nuevos, los héroes más jóvenes, como Spider-Win. Como la nueva Miss Marvel. Mice Morales. X-23 como Wolverine. Y Amadeus Cho está por ahí. Como Hulk. Y recuerden que, si les hacen falta estampas, las se piden directamente al Club Panini. Entran a la página de Panini. Y la pueden encontrar. Nos faltan 11, lo cual está maravilloso. Pero ahora vamos a enseñar. Nos faltan 11 del álbum, ¿no? Vamos a regresar a esta. Porque este álbum se complementa de unas tarjetas. Que tenemos aquí el coleccionador que viene con el álbum. Entonces, pues, vamos a ver cuáles nos faltan. Si lo abrimos, se supone que este tiene espacio para 36 tarjetas. A ver, cuáles nos faltan, ¿no? Y además, un portado súper importante. A ver, 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 a ver. Entonces, ¿cómo, cómo está? Bueno, esta es la número 3. Ah, bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Sí, está. Aquí tenemos la 7. La 7. Ahí tenemos la 9. Ahí está la 9. Ahí está la 10. Black Panther. Ahí está la 12. Iron Man. Ahí está la 16. O sea, nos pasamos hasta la 16. Aquí tenemos la 19. Esa es la número 20. Esa es la 22. La 23. La 25. La 26. La 27. La 28. La 29. La 30. La 32. La 33. Y la 35. Bueno, aquí podrán ver que viene un poco la descripción de cada uno de los cómics que representa. Y muy importante, viene el artista de la portada. Por ejemplo, es una portada de Alex Ross, ¿no? Y, bueno, aquí podrán ver lo maravilloso que están. Son tarjetas como las... Las trading cards de antes. Las trading cards, las que venían con un chicle. Las de Panini. Y, pues, nos faltan de estas, este, muy poquitas. Con una caja completa. Así que, ya lo saben, juego amigos. Busquen su álbum de Marvel Superhéroes de Editorial Panini en las tiendas Panini. Y en puestos de periódicos, sunburns y similares. Así es. ¡No le pedimos! Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Álbums Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez. Yo soy Bruno Méndez y nos vemos en la próxima, juego amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!